El coordinador municipal del movimiento Tupamaros, Luis Pernilla, manifestó que en el hospital se encuentran actualmente unos colectivos del PSU. Nosotros queremos hacer unas aclaratorias, era con respecto a lo de la participación de Tupamaros en el hospital nuevo del Vigía, en el hospital Hugo Rafael Chávez Frías, y que nosotros no tenemos ningún tipo de inherencia con respecto a la seguridad dentro del hospital. Ahí se encuentran unos colectivos del PSUV y no tienen absolutamente nada que ver con Tupamaros. Hace un llamado a la comunidad para que estén claros de que el movimiento Tupamaros no está en el hospital y mucho menos en la planta de llenado de PDVSA Gas en la zona industrial. Por eso es que le hacemos el llamado a la comunidad para que ellos estén claros de que Tupamaros no está ejerciendo ningún tipo de seguridad dentro del hospital 2 del Vigía, ni mucho menos tampoco en la planta de llenado del gas acá en el municipio, en la zona industrial. No tenemos ningún Tupamaros trabajando ahí, esos son colectivos del PSUV que deberían de asumir la responsabilidad con respecto a lo que es la organización allá, que son los que están trabajando allá. Nosotros, Tupamaros no tiene ninguna persona trabajando en el gas y no pretendemos querer tenerla. Por otra parte, Luis Pernilla hace un llamado al alcalde Messin Aguasi a que se pronuncie y aclare la situación. Por supuesto, hacemos un llamado al alcalde Messin Aguasi a que se pronuncie sobre esta situación porque es responsabilidad del PSUV, no es responsabilidad de Tupamaros. Nosotros no tenemos a nadie trabajando en el llenado de la planta de gas, ni tampoco tenemos a nadie trabajando en el hospital nuevo del Vigía. Luis Pernilla destacó que esta aclaratoria obedece a las constantes denuncias por parte de las comunidades sobre la falta de seguridad en el hospital general y del presunto bachaqueo que se sigue cometiendo en la planta de llenado de PDVs a gas, el Vigía. Adela Lozada, Noticias B.